Para este año, Algaida Inter nos propone un viaje a Roma, o mejor dicho, dos viajes a Roma en dos momentos diferentes de su historia. Los lectores de Algaida Inter quizás recuerden una obra de Jacques Ludlop, Los Pilares de Roma, en la que nos daba a conocer todas las intrigas que aparecían detrás del primer siglo a.C. en aquella República Romana convulsa. Ahora mismo aparece un segundo título, La Espada de la Venganza, en la que los lectores de la obra anterior de Jacques Ludlop podrán recordar las aventuras de sus personajes, y quienes no han conocido a estos personajes se encontrarán 40 años después con que Aulo Cornelio ha muerto como resultado de una traición con parte de su ejército, y que Lucio Falerio se ha convertido en uno de los senadores más prestigiosos, más poderosos y al mismo tiempo más ambiciosos de la República Romana. Paralelamente a todos estos acontecimientos, y lejos de Roma, en la provincia de Hispania, Aquila se va a ver en una investigación para intentar averiguar qué se esconde detrás de un amuleto que su madre le acaba de entregar en su lecho de muerte. Como decía antes, un fascinante viaje a la Roma del siglo I a.C., donde no faltarán ni las intrigas, ni las aventuras, ni la emoción.